Hola, soy Capasatron. Tomaos este vídeo como un podcast, ¿vale? No hace falta que miréis el vídeo porque va a estar la pantalla en negro. Solo tenéis que escuchar. Dicho esto, comencemos. Era una tarde de verano. Estábamos en pleno julio. La camiseta se hallaba pegada a mi enclenque cuerpo quinceañero por culpa de las gotas de sudor. Me llamo Roberto. Soy un niño de doce años. Soy rubio, con nariz pequeña y orejas pequeñas, además de ser un orgulloso poseedor de una videoconsola PlayStation 3. Me encantaba jugar con ella a muchos juegos diferentes. Pero si había una saga de videojuegos que me llamara más la atención que ninguna, es la saga de un erizo azul que corre mucho, llamado Sonic. Sonic para mí era como un arcoiris después de una lluvia. En los buenos momentos lo pasé muy bien con sus aventuras y en los malos momentos me animaba mucho. Esa tarde iba muy feliz a la tienda de videojuegos de la esquina, pues había salido un nuevo título del erizo llamado Sonic Generations. No cabía en mí de gozo. Había estado muy al tanto de este juego y tenía una pinta alucinante. Así que directamente fui a comprarlo a la tienda mencionada. Era una tienda pequeña, pero contaba con todas las novedades del momento. Estaba un poco sucia, parecía descuidada, pero era mi sitio de confianza, así que no me echa atrás. El tendero, llamado Bob, me saludó con una sonrisa muy atrayente. Bob contaba con ojos azulados y un bigote mal afeitado. ¿A qué has venido hoy, Rob? Rob era mi apodo para los amigos. ¡Vengo a por Sonic Generations! Bob fue al escaparate de los estrenos. Cogía una copia precintada en perfecto estado. Esta es tu plataforma, ¿no? Había cogido la versión de PlayStation 3. ¡Sí, esa! Cuando fue a cobrarme me llevé una gran gran recepción. ¿Qué sucede, muchacho? Parece que no me llega. No puedo hacer nada por ti, pero si consigues dinero ya sabes qué hacer. Me fui con las manos vacías de aquella tienda. Estaba muy triste, pero en el fondo lo veía venir. Los juegos recién salidos no suelen ser baratos. Me pregunto qué podría hacer con 10 euros. Volví a casa. Ojalá te tuviera en mis manos. ¡Ay! En ese momento caí en la cuenta. El juego estaba también en digital. Aún con muchas esperanzas fui a mi escritorio y encendí el ordenador. No es un ordenador potente, por lo que la compra para PC quedaba descartada. Decidí ir a una página web de compras online. Era una página con un diseño muy sencillo. Contaba con un simple buscador y nada más. Ni siquiera tenía un nombre. Solo decía comprar productos. Busqué Sonic Generations. Para mi sorpresa ahí se encontraba un código digital. Estaba tirado de precio y además me llegaba. Me sorprendió ver que ponía Delete Edition. Pensé que era un contenido adicional del juego y no lo tomé en cuenta. Rápido fui a mi cuenta de Paypal e hice el cobro. El código del juego me llegó a mi correo electrónico. Me asusté, pues no había dado ninguna información personal. Pero supuse que tomaron los datos de mi cuenta de Paypal. Sin darle más vueltas, encendí mi Playstation 3 y me dispuse a canjear el código. Y ahí estaba yo. Descargando el Sonic Generations por fin. Me percaté de que también ponía lo de Delete Edition. Seguí pensando que era un contenido adicional de los que suelen hacer con juegos grandes y no lo tomé más en cuenta. Tardó un par de horas en finalizar la instalación. Cuando por fin terminó, me dispuse a jugar. Tristemente, antes de que le diera a iniciar juego, me llamaron para cenar. Así que me dirigí a la sala de estar, que era donde solíamos cenar. Me despedí de mi familia y volví a la videoconsola. Con muchas ganas de jugar con mi erizo favorito. Antes de que le diera a empezar, me percaté de que el fondo de pantalla de mi Playstation estaba de color rojo. Solía estar azul celeste. Pensé que esto era el contenido extra del Delete Edition, así que me puse a jugar. Fue raro, porque no salió el logo de Sega ni de Sonic Team. Pero tampoco me preocupé, pues la emoción me podía. En la pantalla de inicio apareció Sonic Moderno. Estaba un poco asustado. Me extrañé, pues Sonic no era un personaje que se suele asustar. No aparecía ningún otro personaje, también me sorprendió. Además, según los vídeos que fui viendo del juego, en la pantalla salía Sonic Clásico y Sonic Moderno, ambos muy contentos. Dejé de pensar, solo quería jugar un poco, así que le di al botón. Cargó la pantalla. Era Green Hill y empecé a correr a la velocidad del sonido, recogiendo rings y derrotando robots del Dr. Eggman. Jugaba y noté que Sonic al derrotar a un robot se reía a carcajadas. Me sorprendió, pues Sonic no era así. Acabé el nivel y me dieron los resultados. Cuando le di al botón, la pantalla empezó a cargar. No me salía nada, salvo un número. Lo apunté, pues pensaba que iba a ser para algún secreto del juego, tipo los sound tests de los Sonic antiguos. Extrañado, le di al botón otra vez y me puso a correr con Sonic Moderno. Esta vez era distinto, los robots ya estaban destrozados y las cataratas de nivel no se movían. Estaban completamente paralizadas. Cada vez me asustaba más. Era un juego muy raro, incluso para ser un Sonic. Según jugaba las fases, iban pasando cosas similares. Y al final de cada nivel clásico, me daban un número. Cuando llegué al final del juego, en vez de salirme un jefe o algo así, me salieron todos los números que había ido apuntando, ordenados de una forma específica. Lo apunté todo y debajo de los números ponía The Secret is Online. Supuse que si cajeaba todo eso en el ordenador, iba a salir un truco para llegar al final del juego. Como fan que era, la tentación me pudo e ingresé el código a toda velocidad. Eran unas coordenadas. Llevaban al patio trasero de mi colegio, justo donde la bodega. Estaba a unos minutos de mi casa. Y estaba oscuro además. Me daba miedo la oscuridad y no pensaba salir. Pero era muy fan. No podía perderme el secreto de Sonic Generations. Me armé de valor, ido a una linterna y salí a la calle. Según caminaba, iba pensando en cómo es que casualmente el secreto de Sonic Generations estaba en mi colegio y que casualmente yo fuera el que tuviera las coordenadas. Cada vez estaba más confundido. Era un movimiento muy extraño por parte de SEGA. Pero pensé que esto en cada zona del mundo iba a tener sus propias coordenadas y que cada comprador de esta Delete Edition se llevaría a una sorpresa al ir. Así que me ilusioné mucho y fui rápido. Me colé por la verja del patio. Estaban las farolas del patio encendidas, como todas las noches. Entré y fui muy silencioso a la bodega. La puerta chirriaba mucho, pero nadie me escuchó. Me sentía aliviado, pero a la vez muy aterrado, pues eso de que no me oyera nadie me daba muy mal rollo. En el centro de la bodega encontré una caja. Decidí abrirla y lo que encontré me puso los pelos de punta. ¡Era un brazo humano! Además, parecía haber estado cortado muy recientemente. En ese momento las luces se fueron y todo el colegio quedó a oscuras. Casualmente la linterna no estaba cargada y no veía absolutamente nada. Fui sorprendido y caí inconsciente debido al golpe en la cabeza que me llevé por un agresor enmascarado. Desperté en una sala. Estaba atado a una silla en calzoncillos y había una luz blanca cegadora en el techo. Tenía mucho dolor en el brazo izquierdo. Cuando fui a mirármelo casi me desmayo. Resulta que me faltaba medio brazo. Estaba aterrado, me dolía mucho y había perdido todas mis pertenencias. Lo único que podía ver era aquella luz tan brillante. Intenté escapar, pero fue en vano. Estaba atado con un nudo doble, imposible de quitar según mi libro de scouts. Al rato llegó un caballero de ojos azules con un bigote mal afeitado. Abrí bien los ojos y me di cuenta de que era mi amigo Bob, el de la tienda. Le pedí ayuda y él me dijo... Vaya, el traidor quiere algo de mí ahora, ¿eh? No entendía nada. ¿Qué me estás diciendo? Le dije. Resulta que mi cliente habitual me traiciona por una página sin nombre internet. ¿Cómo lo sabes? Resulta que yo fui el fundador de esa página. Yo creé esta página para aquellas personas que no pudieran permitirse juegos de salida. Pensé que gracias a esto mi tienda cogería fama y así podría salir de la quiebra. Pero fue tonto en mi ángelio. Al final tuve que vender el dominio a unos extranjeros que hacen juegos independientes. Nunca me llegaron a pagar ni a mostrar que este tour les había regalado una página donde podíamos vender y comprar al precio de ganca. Me sentí muy estufado. Y para mi cambio, me deshago de cada comprador de esa página. O sea, que el brazo que vi en aquella caja... Sí, era un traidor. ¿Y lo de las coordenadas? Yo desarrollé el de Leite y dicho. ¡Eres un loco! ¡Pienso llamar a la policía! Hazlo, si te atreves. Hazlo. Pero a ver cómo te escapas, chaval. Afortunadamente, la silla contaba con unos hierros muy rasposos. Así que fui cortando discretamente la cuerda. Conseguí liberarme, pero el loco de Bob se percató de mi huida y me persiguió con un cuchillo jamonero. Que tenía sangre y por lo fresca que parecía, deduje que era mío. Salí huyendo, pero la luz me cegó y caí al suelo. Cuya estructura era frágil. Debido al golpe, el suelo empezó a gritarse muy violentamente hasta que se abrió entero y caí por el hueco que dejó. Resulta que estábamos en la cima de un rascacielos en construcción. Por tanto, la caída iba a ser mi último momento de huida. Gracias a Dios, aterricé en unos sillones abandonados y la caída fue un gran dolor de espalda, pero mejor eso que morir. Estaba atrapado en un recinto de campo abierto. Estaba de noche y yo tenía frío. Estaba desnudo y la hemorragia del brazo no se cortaba. Busqué lo más rápido que pude una salida. Me di la vuelta y vi a Bob corriendo, con un brazo roto y sangrando por el nariz, hacia mí con su preciado cuchillo. Logré escapar del recinto y al mirar a mi alrededor supe que estaba en el bosque de detrás de la ciudad, así que salí de allí y volví a mi casa. Bob se perdió por el camino, así que estaba a salvo. Les conté a mis padres lo sucedido, pero no me creyeron. Se pensaban que estaba mal de la olla. Como era natural, necesitaba un médico, así que fui al hospital más cercano y ahí me curaron. Actualmente me encuentro en un cuarto aislado para enfermos mentales. Estoy atado y solo me sueltan para comer e ir al servicio. La única ventana del cuarto da a la tienda de juegos y cuando me asomo, ahí está Bob, con una sonrisa peliaguda, mirando a mi ventana, esperando a la noche, a que sea vulnerable del todo, a que no pueda defenderme, a que acabe conmigo. Bueno, esto ha sido todo. Obviamente no soy un narrador profesional ni nada de eso, así que si queréis ver la historia por vuestra cuenta en escrito, os dejo aquí en la descripción la historia. Venga, hasta luego chavales. Se despide, que pasa, trono. Hasta la próxima. Bob fue el escaparate de los estrenos. Cogió una copia presentada en perfecto estado. Me cago en el puto loro. Había cogido la versión de PlayStation 3. ¡Gilipollas! ¡Te vas a callar ya, por favor! ¡Joder! Que no se calla el puto loro. En ese momento caí en la cuenta. El juego estaba también en digital. Aún con muchas esperanzas, fui a mi escritorio y encendí a los gilipollas. Eres un cabrón. Eres un cabrón. ¡Joder! ¡Cállate la boca! Se despide, que pasa, trono. ¡Hasta la próxima!